Vamos a hacer ahora este tema bien lindo que se llama así, recapa así, vamos Especial para el chino que esté estresado Después de tanto andar y de haber compartido nuevas experiencias Después de analizar que no eres el fin de mi rompecabezas Después de haber logrado con otros amores lo que no alcancé de ti Hoy llegas y me dices que no ha terminado nuestro amor sin fin Monqui, que no me has olvidado y en las noches sueñas que otra vez me tienes Que soy tu único amor y que no te interesan las demás mujeres Pero te pido por favor que detengas pronto esa ilusión Recapacita que hace mucho tiempo lo nuestro acabó Oh, 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 oh Y todo el mundo preparado Recapacita que lo nuestro acabó Eso no cabe, se terminó Ay, el tiempo pasa y todo se lo lleva y de aquello no queda nudita Recapacita que lo nuestro acabó Y eso no cabe, se terminó Cariñito mío, dime qué has hecho Por la ilusión que había dentro de ti Recatacita que la nuestra acabó Y eso no cabe, se terminó Ay, recatacita que la nuestra acabó Y eso no cabe, se terminó Ay, ya tú ves, ay, ya tú ves Como son las cosas Ironía, te lo insino Cuando me morí por ti Tú tomaste un condominio Y ahora te toca llorar Vas a extrañar como tu boca y yo yo Y ahora te toca llorar Vas a extrañar como fui contigo Pero me queda, me da tu brazo Si agua pasada no mueve molino Agua pasada Recogiste tu destino No mueve molino Agua pasada Ahora no vengas llorando No hay solución ni camino Agua pasada Ya no te quiero, vamos a vivir No mueve molino Agua pasada Y te lo digo suavecito, vaya Esos movimientos peruanos Perú no se acepten Estoy riendo, estoy gozando Estoy viviendo Estoy viviendo De todo lo bueno de la vida Agua pasada Y te lo digo otra vez No mueve molino Agua pasada Ya no te quieren más Agua pasada No mueve molino Agua pasada Agua pasada No vuelve morido, no vamos a pasar No voy a pasar No vuelve morido, no vamos a pasar Quiero que todo el mundo cante Todo el que sea mi amigo Todo el que le guste es mis canciones Y mi gente es de chorrillo Quiero que cante la gente Y que se ponga en ambiente Y haga la clave bonita Pa' yo seguir cantando Que estoy presente Para decirle a mi gente Esto que yo estoy sintiendo ahora Dame un montón, una ronda de primera caballero La gente que da la hora Agua pasada ¿Y tú qué dices? Agua pasada Repítelo otra vez Agua pasada No voy Agua pasada Agua pasada Agua pasada No mueve morido Agua pasada No mueve morido Agua pasada No mueve morido Agua pasada No rígamos, 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 rígamos Rígamos, rígamos, rígamos Agua pasada No vuelve moriendo, agua pasada Agua pasada No vuelve moriendo, agua pasada No vuelve morir No vuelve moriendo, agua pasada